Oye, mira lo que encontré. ¿Qué es? Esto. ¿De dónde lo sacaste? De objetos prohibidos. ¡Exacto! Está prohibido porque nadie se lo debería de poner. No lo entiendo. Creo que no pasa nada si me lo pongo. ¡Espera! Hola. ¿Y ese sombrero? Que no, eso estaba prohibido. ¡Espera! ¿No te quieres poner esto mejor? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, pero no pasó nada. ¿Qué?